Noticia de última hora, Anuel AA y Yailin, la más viral, inician su proceso de divorcio, algo que ha dejado mucho de que hablar por las redes sociales y es que llevan apenas 69 días de haber contraído matrimonio. ¿Qué está pasando? Vamos a ver todos los detalles. Antes de continuar te damos la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias, recuerda darle like y suscribirte, de esta forma nos estarías ayudando. Nuevamente vuelven a hacer tendencia esta pareja de reggaetón, Anuel AA y Yailin, la más viral, y en esta ocasión no se involucra a la cantante Karol G. Y es que ahora Astrid Cuevas, madre del hijo primogénito Anuel AA, reclama su atención paterna. Y por si fuera poco, la pareja está enfrentando una crisis matrimonial que los está llevando al divorcio, según comentan que es por el supuesto embarazo de Yailin. En medio de todo esto, Yailin, la más viral, desapareció su cuenta de Instagram sin alguna razón aparente, aunque algunas personas comentan que podría tratarse de problemas con Anuel. Y es que apenas 69 días esta pareja famosa había anunciado su casamiento. Fue a través del programa de Esto No Es Radio que revelaron en exclusiva que Anuel AA y Yailin, la más viral, están en proceso de divorcio, donde también aseguran que Yailin está embarazada. Un comentarista dijo lo siguiente. Hay una crisis en el matrimonio. Ojo, porque hay una crisis fuerte. Y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio. Hay una situación en torno al matrimonio entre Yailin y Anuel, que puede ya acabar en divorcio. Esperemos que no pase, que enviemos una doctora que pueda acomodar la crisis matrimonial. También comentan que es probable que existía un acuerdo pronunciado en el que exigía algún tipo de protección en este sentido, para que no haya embarazos, agregaron. Todavía Anuel AA no se ha pronunciado y no se ha confirmado este proceso de divorcio. Algunas personas dicen que solo es un chisme, otras personas comentan que sí es verdad. No lo sé, deja tu opinión aquí en los comentarios. Y tú, ¿qué opinas sobre todo esto que está pasando? Dejanos tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. De esta forma nos estarías ayudando.